Por cierto hay otro escándalo en Costa Rica, el arzobispo de San José está siendo acusado de encubrir a un cura denunciado por abusos a menores. El superior de la iglesia católica en Costa Rica, José Rafael Quirós, se ha visto ahora forzado a cancelar su participación en la cumbre sobre pedofilia convocada por el Papa Francisco. Los denunciantes han declarado que acudieron a la curia metropolitana de Costa Rica para contar que el sacerdote de su parroquia, un cura mediático y venerado, abusaba sexualmente de ellos y de otros adolescentes. Nueve hombres han interpuesto denuncias canónicas por abusos sexuales del sacerdote Mauricio Víquez cuando aún siendo adolescentes y cuando ejercían de monaguillos. Los relatos de los denunciantes son crudos, todo en un ambiente de ciega confianza de las familias que agradecían al sacerdote por la cercanía con los adolescentes. La iglesia niega cualquier responsabilidad de Monseñor Quirós, por lo que se concluye que la acusación de supuesto encubrimiento contra Monseñor Quirós no tiene fundamento, según el comunicado de la iglesia costarricense.